¿Has perdido a un ser querido recientemente? Todos los que hemos atravesado por este proceso sentimos como si nos hubieran hecho una herida y esto nos ha causado un gran dolor, un profundo dolor. No encontramos salida. ¿Cómo poder sanar esta herida precisamente? Bueno, pues una forma que yo encontré es a través de este libro El Camino de las Lágrimas de Jorge Bucay. Y bueno, antes de comenzar te doy la más cordial bienvenida. Este es tu programa Código 7.3 Mi nombre es Gerardo Vidiazagar y te invito a que te suscribas si es que todavía no lo has hecho y bienvenido a esta sección de nuestro programa que es Libro Club donde compartimos el resumen de un libro que nos permite cumplir la misión del programa compartir herramientas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Y es que recientemente y más bien dicho casi todos los días he sabido de familiares y amigos que han perdido a sus seres queridos. Por eso es que pensé que tal vez este libro que a mí me ayudó y que me está ayudando y que me sigue ayudando tal vez te pueda ayudar a ti. Este va a ser un resumen muy corto de este libro y yo te invito a que si estás interesado en profundizar más sobre este tema y leerlo completo pues consideres incorporarlo a tu biblioteca porque creo que esta es una forma que nos puede ayudar. Vamos a comenzar con este resumen ¿Cómo es que Jorge Bucay comienza? Nos dice en este primer capítulo Empezar el camino El camino de las lágrimas empieza conectándonos con lo doloroso porque así es como se entra en ese sendero con este peso, con esta carga y también con esta creencia irremediable la supuesta conciencia de que no lo voy a soportar porque todos pensamos al comenzar este tramo que es insoportable No es culpa nuestra Hemos sido entrenados por nuestros educadores más influyentes para creer que no soportaremos el dolor que nadie puede superar la muerte de un ser querido que podríamos morir si la persona amada nos deja que la tristeza es nefasta y destructiva que no somos capaces de aguantar ni siquiera un momento el sufrimiento extremo de una pérdida importante Y nosotros vivimos así condicionando nuestra vida con estos pensamientos que como la mayoría de las creencias aprendidas son una compañía peligrosa y actúan como grandes enemigos que nos empujan a veces a costos mayores que los que supuestamente evitan En el caso de una pérdida, por ejemplo puede extraviarnos de la ruta hacia nuestra liberación definitiva de lo que ya no está Déjame aquí en los comentarios todo lo que pienses sobre este libro Si ya habías leído este libro o si ya habías leído otros de Jorge Bucay déjanos un like revienta el botón de likes y comparte este video es muy importante Un camino necesario ¿Qué nos viene a la cabeza cuando vemos la palabra escrita aquí? Pérdida No importa disentir en la penitencia de cada término de la lista de asociaciones que sigue porque algunas cosas son pertinentes solo para quien las dice pero lo cierto es que cada vez que hago la pregunta las palabras que aparecen relacionadas con la pérdida son casi siempre las mismas Muerte Desolación Vacío Ausencia Rabia Impotencia Angustia Eternidad Soledad Miedo Tristeza Irreversibilidad Desconcierto Nostalgia Autorreproche Llanto Sufrimiento Y yo creo que dando solo un vistazo podremos entender todo lo odioso que resulta cada pérdida a nuestro corazón ¿Por qué? Fíjense que aunque sea por un minuto en este listado de palabras todos quisiéramos erradicar esta lista de nuestro diccionario solo con esas palabras cada uno puede conectarse internamente con la presencia de las cosas que nunca quisiéramos encontrar en nuestro camino y que si pudiéramos elegir intentaríamos apartar permanentemente del camino de los que amamos y sin embargo lo que yo quiero tratar es demostrar que estas son las cosas que han hecho de nosotros esto que somos estas emociones estas vivencias estas palabras sentidas y no solamente pronunciadas son las responsables de nuestra forma de ser porque somos el resultado de nuestro crecimiento y desarrollo y estos dependen de nuestros duelos estas experiencias son necesarias para determinar nuestra manera de ver y de ser en el mundo nadie puede evolucionar sin dolor nadie puede crecer si no ha experimentado antes en sí mismo gran parte de las emociones y sensaciones que definen las palabras de esta lista eso que quiere decir que hace falta sufrir para poder crecer estamos diciendo que hace falta conectarse con el vacío interno para poder sentirse adulto tengo que haber pensado en la muerte para seguir mi camino dice jorge bucay sí creo sinceramente que hace falta cada una de estas cosas para llegar a la autorrealización la lista describe en buena medida parte del proceso normal de la elaboración del duelo y dado que esas experiencias son imprescindibles los duelos son parte de nuestro crecimiento de ninguna de estas palabras cabe decir esta no debería estar esto es anormal aquello forma parte de lo enfermizo o patológico puede ser que en algún momento alguien tenga un duelo menos denso o no tan complicado un proceso que no se desarrolle con tanto sufrimiento ni tanta angustia puede ser pero también podría suceder que otra persona o esa misma en otro momento transite un duelo que incluya todas estas cosas y algunas más este libro quizá dispare algunos recuerdos y desde ahí movilice algunas cosas personales quizá algunos eventos no del todo resueltos de hecho lo produce en mí el mero hecho de escribirlo por eso es que más que otras veces te pido que te sientas con derecho a disentir que te permitas decir no estoy de acuerdo o yo creo justo lo contrario que te animes a pensar que soy un idiota por sostener esto que te digo no te dejes tentar por el lugar común de pensar que si lo dice este libro entonces esto es lo que se debe o no se debe sentir porque un duelo siempre es algo personal y siempre lo va a hacer tomemos a algunos miles de personas y pintémosles de tinta negra los pulgares pidámosles después que dejen su huella en las paredes cada una de las manchas será diferente no habrá dos iguales porque no hay dos personas con huellas dactilares idénticas sin embargo todas tendrán características similares que nos permitan estudiarlas y saber más sobre ellas cada uno de nuestros duelos es único y además irrepetible y sin embargo se parece a todos los otros duelos propios y ajenos en ciertos puntos que son comunes y nos ayudarán a entenderlos una de estas cosas en común que quiero empezar señalando es que ayudar en un duelo cualquiera que sea su causa implica conectar a quien lo padece con el permiso de expresar sus emociones cualesquiera que sean todos los terapeutas del mundo estamos de acuerdo en que la posibilidad de encontrar una forma de expresión de las vivencias internas ayudará a quienes están transitando por este camino a aliviar su dolor que te está pareciendo el resumen de este libro son reflexiones profundas pero así como Jorge Bucay yo te invito a que no creas nada de lo que compartimos en este programa porque lo que compartimos aquí tiene mucho que ver también con las experiencias propias del autor y de un servidor el siguiente capítulo se titula así tristeza y dolor dos compañeros saludables en el lenguaje de todos los días solemos equiparar el dolor con el sufrimiento y la tristeza con la depresión si buceamos en las etimologías del duelo encontraremos que aparte de su vínculo con el dolor existen derivaciones interesantes una es la que se relaciona con la palabra batalla pelea entre dos y que sugiere que en el proceso interno de la elaboración de una pérdida se establece una lucha un duelo de hegemonías entre la parte de mí que atada a la realidad acepta la pérdida y la que quiere retener la que no está dispuesta a soltar lo que ya no está la otra derivación lingüística se vincula a dolor a dolor a dolos origen también de nuestro término jurídico dolo que quiere decir engaño estafa falsedad y que nos lleva a pensar en el engaño de todos los que han ayudado a creer que podríamos conservar para siempre lo que amábamos y que todo lo deseado podría ser eterno vamos a recorrer este camino poniendo el acento en la vinculación del duelo con el dolor por por aquello que hemos perdido pero no olvidemos que una guerra sucede en nuestro interior y que el bando de los buenos es el que quiere aceptar que lo ausente ya no está no olvidemos que transitamos este camino soportando la frustrada decepción de confirmar que la infantil creencia de las cosas eternas se ha estrellado contra la realidad de una muerte vamos a hablar ahora de un duelo normal dejando el duelo patológico para más adelante asociamos inevitablemente la palabra duelo con la muerte pero voy a repetir muchas veces en este libro que el proceso de elaboración de un duelo sucede o mejor dicho sería bueno que sucediera frente a cualquier pérdida definiendo como vivencia penosa la situación interna frente a lo que ya no está es decir un duelo puede generarse también a partir de una acción voluntaria como decidir mudarme o dejar a alguien y también a partir de hechos ineludibles como el paso del tiempo por ejemplo frente a la vivencia de la pérdida el proceso del duelo se establece para poder seguir adelante en nuestro camino para superar la ausencia pero en este camino que es el de las lágrimas se nos presentan también algunos senderos que nos alejan del final uno es un supuesto atajo y otro un desvío que conduce a una vía muerta pero no existe más que un camino saludable el del proceso de la elaboración del duelo normal la negación de la pérdida es un intento de protegernos contra el dolor y contra la fantasía de sufrir si bien es cierto como veremos una etapa normal del recorrido puede incluir un momento de negación de la realidad desagradable lo consideramos un desvío cuando la persona se estanca en esta etapa y sigue negando la pérdida más allá de los primeros días la negación es una forma de fuga un vano intento de huida de lo doloroso y digo vano porque la negación nos lleva al punto de partida no resuelve nuestra pérdida solo la posterga y apuesta a que lo lo podrá hacer eternamente el negador vive en un mundo de ficción donde lo perdido todavía no se fue donde el muerto vive donde lo que pasó nunca pasó no es el mundo mágico donde se resolvió felizmente sino la realidad detenida en el momento en que todo estaba por comenzar el universo congelado un instante antes de enterarme de lo que hubiera preferido no enterarme el desvío hacia el sufrimiento en cambio es la decisión de no seguir avanzando es una especie de pacto con la realidad que conjuga un mayor dolor ante la posibilidad de tener que soltarlo perdido y mi deseo de no soltarlo nunca y entonces nos detenemos y nos apegamos a lo que se fue instalándonos en el lugar del sufrimiento sufrir es hacer crónico el dolor es transformar un momento en un estado es apegarse al recuerdo de lo que lloró para no dejar de llorarlo para no olvidarlo para no renunciar a eso para no soltarlo aunque el precio sea mi sufrimiento una misteriosa lealtad con los ausentes en ese sentido el sufrimiento siempre es patológico es como volverse adicto al malestar es como pretender evitar lo peor eligiendo lo peor el sufrimiento es racional aunque no sea inteligente induce a la parálisis es estruendoso exhibicionista quiere permanecer y necesita testigos el dolor en cambio es silencioso solitario implica aceptación estar en contacto con lo que sentimos con la carencia y con el vacío que dejó lo ausente el sufrimiento pregunta por qué aunque sabe que ninguna respuesta la conformará para el dolor en cambio se acabaron las preguntas el proceso de duelo siempre nos deja solos impotentes descentrados irresponsables pero sobre todo tristes el dolor se conecta con un sentimiento la tristeza una emoción normal y saludable aunque displacentera porque significa extrañar lo perdido el dolor y aunque la tristeza puede generar una crisis permite luego que uno vuelva a estar completo que suceda el cambio que la vida continúe en todo su esplendor la diferencia más importante entre uno y otro es que el dolor siempre tiene un final en cambio el sufrimiento podría no terminar nunca ¿qué te está pareciendo el resumen de este libro de Jorge Bucay? el camino de las lágrimas déjanos aquí un comentario de todo lo que hemos estado compartiendo de este libro el camino de las lágrimas continuemos este capítulo se llama ¿qué es el duelo? el duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida tendiente a la adaptación y la armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que ya no está de valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia convencionalmente podríamos decir que un duelo se ha completado cuando somos capaces de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor cuando hemos aprendido a vivir sin él sin ella sin eso que ya no está cuando hemos dejado de vivir en el pasado y podemos invertir de nuevo toda nuestra energía en nuestra vida presente y en los vivos a nuestro alrededor estas son algunas de las sensaciones corporales que sienten los que están de duelo es el llamado duelo del cuerpo náuseas palpitaciones opresión de la garganta dolor en la nuca dolor de cabeza pérdida de apetito insomnio fatiga sensación de falta de aire dolor de la espalda temblores hipersensibilidad al ruido dificultad para tragar oleadas de calor visión borrosa y esas son algunas de las conductas que más habitualmente después de una pérdida importante se experimentan llorar suspirar buscar y llamar al ser querido que no está querer estar solo evitar a la gente dormir poco o en exceso padecer distracciones olvidos falta de concentración soñar o tener pesadillas mostrar desinterés por el sexo no parar de hacer cosas o apatía aquí Jorge Bucay nos da algunas recomendaciones para recorrer el camino de las lágrimas y sobrevivir número uno permítete estar de duelo date el permiso de sentirte mal necesitado y vulnerable puedes pensar que es mejor no sentir el dolor o evitarlo con distracciones y ocupaciones pero de todas maneras con el tiempo lo más probable es que el dolor salga a la superficie mejor es ahora acepta que posiblemente no estés demasiado interesado en tu trabajo ni en lo que pasa con tus amistades durante un tiempo pero métete en el duelo con todas sus consecuencias tu vida será diferente mientras recorres este camino muy probablemente tendrás que cambiar transitoriamente algunos hábitos seguramente te sientas vacío permítete sentir el dolor plenamente porque el permiso es el primer paso de este camino y ningún camino se termina si antes no se comienza a recorrerlo ¿qué te ha parecido el resumen de este libro? ya casi vamos a terminar solamente quisiera compartirte un capítulo más el resumen del último capítulo te invito a que pues incorpores este libro en tu biblioteca y si te surgió interés con este programa pues lo leas completo ¿cómo termina este libro? nos dice la medida del mejor aprendizaje para manejar las pérdidas en nuestra vida será la medida de nuestra salud y felicidad este desafío empieza enfrentando las pérdidas como lo que son una parte normal de la vida de la cual no se debe evitar hablar este ha sido el propósito de este libro ofrecernos una oportunidad para desarrollar una nueva actitud y un nuevo entendimiento de los pequeños y grandes duelos en nuestra vida sobre todo en el hecho de avanzar las manifestaciones del dolor mostrándolas sin disímulo ni ocultamiento cada relación interhumana es transitoria cada pareja termina de una o de otra manera no todas las metas se alcanzan el paso del tiempo es inevitable todas las vidas llegan a su fin el duelo es pues una emoción apropiada y pertinente no es una mala palabra ni la expresión de la debilidad de alguien frente a una muerte el duelo no es una emoción para intentar evitar a cualquier precio ni un lugar para pasar a los apurones tratando de que duela menos recuperarse de un duelo necesita tiempo el proceso de elaboración no se asemeja a la recuperación de un resfrío es diferente un duelo no es una enfermedad pero suele ser un gran peso los grupos de ayuda son quizá el mejor recurso uno de ellos tenía un gran cartel en la entrada de su lugar de reunión bienvenido los tres tú tu risa y tus lágrimas con un duelo se aprende la experiencia de vivir ese duelo que quizá no sirva demasiado para el próximo sin embargo hay cuatro conceptos indiscutibles sobre el duelo aquí Jorge Bucay nos da cuatro cuatro conceptos indiscutibles sobre el duelo el primero el único camino para terminar con las lágrimas es a través de ellas número dos nadie puede recorrer el camino por ti número tres es la idea de que el dolor de la pérdida es insoportable lo que hace pesado el recorrido y número cuatro los duelos efectivos difícilmente se recorren en soledad el paso por el camino nos dejará más resueltos más maduros y más crecidos más allá de lo difícil que nos haya resultado este recorrido la manifestación de la elaboración es la resignificación de lo perdido es decir darle otro significado o la transformación del dolor en fecundidad ¿qué te pareció este libro? este resumen del camino de las lágrimas espero que te haya ayudado en este proceso tan difícil porque a mí en lo personal este libro me ha ayudado he pasado por varias pérdidas y mi única intención es ayudarte para que tal vez este libro este resumen pueda ayudarte a ti también compártelo con todas las personas que tú creas que en este momento lo necesitan y que están pasando por este camino de las lágrimas que como nos dice Jorge Bucay no hay otra forma de enfrentarlo más que adentrándonos en él bueno pues esto fue Código 7.3 mi nombre es Gerardo Vidiazagar suscríbete si todavía no lo has hecho comparte con todas las personas en todas tus redes sociales déjanos muchos muchos likes y también dale click a la campanita para que te llegue la notificación cuando tengamos un video nuevo te mando un gran abrazo solidario con mucho cariño y vamos a seguir cuidándonos y vamos a hacer todo lo necesario para poder sanar esas heridas que nos han causado un profundo dolor pero que no se conviertan en un sufrimiento eterno cuídate mucho que estés muy bien hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!